Voy a buscar mi vestido de novia y estoy muy emocionada. Soy latina, soy ruidosa, enérgica, amo el color, me encanta el brillo. Estoy lista para usar el vestido de mis sueños. Sí, sí. Me gusta este vestido. Hoy me acompaña mi mamá Aileen. Ay, mi pequeña bebé. Mi hermana Cristina. Este de aquí. No tiene brillo, 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 brillo. Cristina. Mi tía Maritza y mi abuela Miriam. A ella no le encanta la falda. Es muy simple, es muy simple. Es muy simple. ¿Y otro por acá? Ay, no puede ser, es hermoso. Me gusta este. Randy. Sí. Hola, cariño. Hola. Quiero hablarte sobre esta novia. Bien, bien, te veo en un rato. De acuerdo. Bueno. Nos vemos luego. ¿Qué pasa? Hola. Bueno, tenemos a una novia, se llama Samantha. Bien. Aún me gusta ese de ayer. ¿Cuál? El primero. ¿El primero? Sí. Es mi favorito hasta ahora. Samantha 2020. El mejor equipo. 6,000 dólares. Tienes razón. Bien. Me gusta el plan. Muy bien. De nada. Bien. No me quiero enojar. Sí, me voy a enojar. Cuesta 12,000 dólares. Y eso no va a pasar. Definitivamente es como tú. Después de ti, Karina. Tiene que estar por aquí. Me gusta la espalda. Es un poco abierta, pero tiene esta parte. Ella es nuestra novia. ¿Samanta? Sí. Hola. Hola. Hermosa. Hola. Es un color hermoso. Gracias. Me encanta el chartreuse. Bienvenida, Klein. Gracias, gracias. Sí, Kelsey. Mucho gusto. Yo seré tu asesora hoy. Igualmente, chicos. Oímos que te casas en 2020. Sí, así es. Y tu presupuesto es de 6,000 dólares. Y quieres mucho brillo. Hazme brillar, bebé. Es todo lo que sé. Es todo lo que sé. ¿Estás pensando en algo ajustado? Tienes una figura asombrosa. Sí, trabajo duro, así que necesito presumir, la verdad. No, sí, algo ajustado de sirena. Muy bien, de sirena. Quiero mucho volumen y una cola larga. ¿Y el escote? ¿Te gusta sin tirantes o con cuello en B? Sin tirantes, me gusta el escote de corazón. Hermoso. Me encanta. Eso es lo que busco. El día de mi boda, quiero verme perfecta. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermosa! Bien. Y van a ver la cola aquí atrás. ¡Wow! ¡Mira esa cola! Ni siquiera he visto la cola todavía. ¡Ay, es increíble! ¿Cómo te sientes? No lo sé. No lo sé, Randy. Samantha, no tienes que explicarlo. Compras un vestido con el corazón o con la cabeza. Me encanta el top. Me encanta el vestido. Todo esto de aquí, la falda es linda. No buscamos algo lindo. ¡Oh! Sí, y no buscamos. Me encanta el top. Tienes que amar todo el vestido. Claro. Tendremos que volver a ir de compras. Y si no te encanta por completo, no salgas. Yo también lo creo. Bien. Estoy lista. Hagámosla. Soy un cazador. Busco vestidos de novia. Randy y Kelsey saben qué vestido quiero. Exactamente. Ahí está. Está por allá. Cuesta el doble de mi presupuesto, que no es lo que quiero hacer, pero las opciones que estoy viendo no son exactamente lo que busco y eso me deprime un poco. No lo mire. No, no lo miraré. No. Estoy preocupado por Samantha porque cuando te pones un vestido de 12 mil dólares, se sentirá bien. ¡Guau! No quiero escucharlo. ¡Por favor! Ahí viene, ahí viene. Vaya. Aquí viene. Me encanta cómo te ves. Entrando en territorio peligroso. Exactamente el tipo de brillo del que ella y nosotras hablábamos. Es lo que buscabas antes de llegar. Sí. Ni siquiera estoy pensando en el dinero. Lo único que pienso es lo increíble que se ve y se siente este vestido en mí. Este tiene mucho brillo, como lo quiero. Y, Randy, ¿estás molesto? Esto es dinamita. No estoy molesto. Creo que te ves fabulosa. Este es el primer vestido que vimos. Lo sé. ¿Y cómo te sientes? Me siento muy bien. Sí. Sí. Te ves increíble. Gracias. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me pusieron este vestido? Ay, no digas eso. ¿Qué? Nosotros no... Ustedes hicieron esto. Nosotros no fuimos. Es increíble. Nosotros no hicimos esto. Ay, qué increíble. Sí. Ay, qué increíble. Tienes razón. Estamos en problemas, seguro. Me encanta lo que veo y me encanta el vestido. Es exactamente en lo que me imaginé. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Ugh! ¡Ay, ma! ¡Ja, ja! No llores. Te ves hermosa, Sam. Tú. Se ve increíble. Se ve hermosa. Es como ella. Y me encanta. Te ves absolutamente sensacional. Sí. Entonces, ¿qué haremos ahora? Claro. ¡Ja, ja! Estamos en problemas. Ese vestido se ve increíble, pero ese precio... ¡Ugh! No lo sé. Me pone nerviosa. Lo sé, siento que estoy sudando. De solo pensarlo. ¿Es un sí, hermana? Bueno. Mamá estaba llorando y todas están llorando. Nadie lloró con los otros que me probé. Estaban... Estaban llorando dinero porque... Muchas cosas pasan por mi mente en este momento. Como, ¡ay, es el doble de mi presupuesto, pero me veo hermosa! Y tal vez, si veo el paquete completo, no me encantará tanto. Quiero verlo con todo. Con el velo, todo. Quiero ver el producto terminado y después sentir que... podré tomar una decisión. Oh, de acuerdo. Ahora volvemos. Espero que cuando me ponga el velo no se vea perfecto. Eso es lo que espero. De verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Se ve increíble. ¿Qué pasará si te das la vuelta y te encanta lo que ves? Con suerte lo odiaré. No va a pasar. ¡Uh! ¡No va a pasar, hermana! Lo odio, lo odio. No lo sé. Quizá diga que sí. Realmente se ve impresionante en él. Creo que sería bueno que Pinina viniera y que ella la conociera. Nunca debí ponérmelo. Lo opuesto a lo que dijiste. Lo vimos y yo dije, me encanta ese. ¡Wow! Ella es Samantha. Ella, ¿verdad? ¡Hola! ¡Estás preciosa, Samantha! ¡Gracias! ¡Oh, la hermosa! ¿Por qué hiciste esto? No sé por qué hiciste esto. Déjame explicarte. Te diré. Ella te culpa. Ella me culpa. Ella culpa a Kelsey. Ella fue la que se puso este vestido. Para que lo sepas. Samantha, este es el único día de tu vida que mereces ser una verdadera princesa. Este va a ser Pinina. Ella dijo que tiene que esperar hasta que se vea en el espejo. ¡Ay, ay, ay! Bien, esperemos. Bien, hagámoslo. ¿Y bien? Es increíble. Sí. Es clásico, es elegante y eso me encanta. ¿Qué te pasa por la mente? El precio. El precio me pasa por la mente en este momento. Hay un descuento por la venta privada. Es del 12.5. No lo sé. Nadie recuerda nada más que el vestido. Estoy de acuerdo con Pinina. ¡Oh! Hacerlo realidad. Es absolutamente hermoso. Supe en ese momento qué será mi vestido. Necesitaba que les gustara y el momento en que dices, este es. Muy bien. Pregúntenme. Ella dijo, pregúntame. Espérame por un lado. Está bien. Bien. Samantha, ¿le dices que sí al vestido? Digo que sí. ¡Sí! Muchas gracias. Mi mamá pagará la mitad del vestido y estoy muy emocionada de pagar la otra mitad porque es el vestido de mis sueños y lo voy a hacer realidad. Tengo que trabajar un poco más y tal vez debe eliminar a algunas personas de la lista. No lo sé. Ya veremos. ¡Familia! ¡Vengan! Mi hija es el tipo de chica que cuando quiere algo, ella lo consigue. No hay nada que la detenga. Ella encuentra la forma. Ha sido así desde que era pequeña. ¿Estoy invitada a la boda? ¡Por supuesto! Bien, no me vayas a limón. ¡Ay, claro! Si no, usted te ha invitado, no pueden agregar a las personas. Yo pagaré por estar ahí. L und dann laTellaña. Más de las llamas. ¡Felicina! ¡Salve, tr Reina! ¡H Buffalo! Más de las llamas. Chau.